Hola niños y niñas de Primero Básico del Colegio Francisco Bilbao. Espero que estén muy bien. Hoy nos reunimos nuevamente para conocer los sonidos de la letra R. Te voy a contar un pequeño cuento y necesito que pongas atención si algún sonido te llama la atención o si se repite mucho. Dice, esa es la letra. Lo que se repite es R o R. Mira, Raúl, Rita, Rana, Castor, Rana, Charco, Garza, Rápida, Ruido. Fíjate que en las palabras que están con rojo, el sonido es más largo. Mira la boca. Raúl, Rita, Rana. La lengua se va arriba en el paladar y se vibra, R, pero en las palabras que están con verde, el sonido es más corto, es más suave, castor, charco, garza. La lengua hace la vibración más pequeña, R, se mueve una sola vez, R. La letra R tiene sonidos diferentes dependiendo de su ubicación en las palabras. Te lo voy a explicar más detalladamente. La letra R tiene un sonido fuerte o largo cada vez que se escribe al inicio de cualquier palabra. Por ejemplo, la palabra Rana. ¿No ves? Está escrita al inicio. Cuando el sonido es fuerte al inicio, se escribe una sola R y se lee Rana. Ahora vamos a leer sílabas con el sonido fuerte. Lees tú primero y después lo digo yo a ver si está bien. Muy bien, R, muy bien, R, muy bien, R, recuerde que es el sonido fuerte, R, 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 tu lengua debe vibrar en el paladar. Ahora vamos a leer palabras solamente con un sonido fuerte y que empiezan con este sonido. Si es más fácil puedes leer en sílabas, por ejemplo, R, 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 R Río, río. La siguiente palabra es rosa, rosa. La siguiente palabra es remolino. Y la última palabra es remolino. Rueda, rueda. 2. La letra R tiene un sonido fuerte cuando está después de las letras L, N o S. Por ejemplo, la palabra alrededor, si te das cuenta, primero está la L, el sonido L, y después está la R. ¿Ya? Pero como está la L primero, se lee con sonido fuerte. Al-rededor. Al-rededor. La siguiente palabra tiene primero una N, una N, y después la R. Entonces se lee, en-redo. Yo no digo en-redo. Se dice en-redo. Porque si la N está delante de la R, esta R se lee fuerte. En-redo. I-s-ra-el. Como la F, la S, está delante, está antes de la R, lo leemos con un sonido fuerte. I-s-ra-el. No, no se lee I-s-ra-el. Es I-s-ra-el. I-s-ra-el. Ahora vamos a seguir leyendo palabras con R, el sonido fuerte. ¿Qué dice acá? Recuerda que si está al principio, su sonido es fuerte. R-a-ta. Segunda palabra. R-a-m-o. Ramo. Tercera palabra. Si te das cuenta, ya no está la R al principio. Está al medio, pero antes tiene una N. Por lo tanto, como está la N primero, este sonido se debe leer fuerte. Son-reír. Cuarta palabra. También está la N delante de la R. En-re-dar. 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 La letra R tiene un sonido suave o corto. Cuando la R está entre dos vocales. Ahora ya no vamos a hacer el sonido largo. Vamos a hacer el sonido corto. R. Cuando está entre dos vocales. Por ejemplo, aquí tenemos la R, pero antes está la A y después está la I. Por lo tanto, yo no digo mariposa. Como están las dos vocales juntas, rodeando a la R, se lee mariposa. Mariposa, mariposa. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos la R y la compañía. La A y la O. Está rodeada por dos vocales. Por lo tanto, su sonido no puede ser fuerte. Es débil. Es corto. Así que leemos A-ro. A-ro. Ahora vamos a leer sílabas con la R suave. Recuerda que es con la suave. La cortita. R-a-re-dar. La letra R tiene un sonido. Es un sonido suave o corto cuando esta letra está después de una vocal. Veamos el ejemplo. Comer. Si te das cuenta, está primero la vocal, que está con color verde. Y después viene la R. Entonces, acá utilizamos un sonido suave. Comer. Primero está la vocal A y después nuestra letra R. Entonces, leemos AR-co. Vamos a leer palabras con R. Con el sonido suave. Primero tú y después repito yo para ver si está correcto. A la una, a la una, a la una, a las dos, a las tres. Primero está una vocal. Por lo tanto, eso nos indica que es el sonido suave. Tuer-ca. Tu-er-ca. Segunda palabra. Te das cuenta, está la vocal. Y eso nos indica que el sonido siguiente es suave. Ar-bol. Ar-bol. Tercera palabra. Te-so-ro. 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 Cuarta palabra. Can-tar. Cantar. Ya, niños. Espero que les haya gustado mucho la clase de hoy. Recuerda que hay un sonido que es fuerte o largo, que es R. Y un sonido que es corto o suave, que es R. Nos vemos en la siguiente clase. Practica mucho. Y que estén muy bien. Chao. 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 Chao.